Bueno, Guillermo. En esta nueva etapa histórica para lograr esos ajustes y acabar con ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, lo primero era el respaldo de la ley, pero lo más importante era el recurso humano. Mira, nosotros tuvimos que tomar una decisión sobre la cual empezar a trabajar y es de que partir de la base de que todos éramos honestos frente a una gran crisis que había y llegar a cada pueblo y a cada comunidad y encontrar entonces quién era el líder del pueblo en el aspecto político y quién era la buena persona del pueblo, la enfermera, el médico, la maestra. Y entonces ir encontrando ese semillero de personas que podían llegar a ser delegados electorales y que podían imponer moral y con su ejemplo la representación que teníamos nosotros de ser la mano, los ojos, los oídos de los magistrados porque no podían estar en todo el país. Y hubo que convertir entonces a todas esas autoridades administrativas a que sencillamente en el periodo electoral sencillamente su papel era haga su trabajo de corregidor y de alcalde y de gobernador. Y no, a mí me tocó meter o detener a un alcalde en los años 93 o 94 porque citó a un meeting. Y en esos tres años hubo muchas elecciones, hubo las parciales, hubo la del referéndum y hubo de una vez la del 94. Que por ejemplo citó a un meeting en la parte de atrás, en el dorso de una hoja del partido político que estaba. Entonces por la parte de atrás decía ya qué partido era pero por la parte de adelante el alcalde estaba diciendo hoy a las 4 de la tarde. Entonces fue una detención simbólica, nos quedamos 8 horas conversando ahí con él en su despacho y no pudo hacer nada ni asistir, ni siquiera dar su discurso. Ahora, 1994, Junta de Escrutinios. Usted participó también. Como lo yo fui, el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, la primera en democracia. Recordaba yo de joven todos aquellos problemas de la Junta de Escrutinio, pero no me imaginé nunca que me iba a quedar eso en mis manos cuando las elecciones de Marco Robles, cuando las elecciones de Arnulfo Arias con Niki Barletta y la de 1989 que era, aparte del chanchullo que se hacía en todo el país, sino... Que eran prácticas que venían de los años 60, 50, etc. Y ese chanchullo era reconfirmado por la Junta Nacional de Escrutinio que decía bueno, sí, todas las actas vienen acá y estamos de acuerdo y ganó Zutana por 1.413 votos y el otro repitan el conteo dentro de tres meses y sí, nos equivocamos y el presidente ahora es fulano de tal. Así pasó con Arnulfo Arias cuando se mandó otra vez a contar los votos en algún momento. Entonces, conformar la Junta de Escrutinio, recuerdo una anécdota que cuando los magistrados me piden ese trabajo me dicen, bueno Roberto, mira, aquí te presento, son nueve miembros y tú, ya completan y los ocho eran abogados. ¿Tú desconocías que esos eran los ocho que estaban...? No, yo los desconocía por completo. Entonces, mira, aquí ya tenemos estos ocho que los hemos escogido pero ya, cómo no, y todos son abogados. Yo le dije, pero oye, si nosotros lo que vamos es a contar, vamos a hacer esto más heterogéneo. Yo necesito que me metas aquí, pues, un par de gente de contabilidad o algún financista, busquemos a alguien liberal, busquemos un par de médicos y hagamos eso. Entonces, bueno, transamos entonces y se hizo una Junta de Escrutinio ya multidisciplinaria. Y dentro de eso y paralelamente también logramos, mediante reformas al Código Electoral, la papeleta única. Antes, cada candidato y cada partido tenía una papeleta y esa papeleta se la repartían meses antes de las elecciones. Y se las robaban. Y se las robaban. Y desaparecieron de las casillas. Y te decían, oye, mira, aquí está tus diez bolitas, pero aquí está la papeleta ya rayada y todo lo demás y se creó la papeleta única de votación. Que fue un avance. Un gran avance. El otro gran avance que hizo es que está prohibido hasta la fecha el licor y el aguardiente en todas las actividades. Que proliferaba en la historia. Que era a cambio de guaro, era el voto. Eran cinco bolitas. Y la libra carne. Y entonces todas esas cosas se fueron prohibidas. La Junta Nacional de Escrutinio le correspondió entonces organizar a nivel nacional todo lo que tenía que ver con la elección presidencial. Y nosotros, por derecho propio, sencillamente nos apartamos del Tribunal Electoral porque si nosotros cometíamos algún error de tipo legal o algo indebido, pues los magistrados eran los quienes iban a juzgar. Entonces, el único y lo que quedaba era la dependencia económica en cuanto al presupuesto. Pero todo lo demás fue una reingeniería de lo que se tenía, inventar cosas nuevas, un reglamento distinto y poder proclamar en menos de 48 horas al Presidente de la República. Ahora, y un aporte de los delegados. Es que evitaron muertes, ¿no? Muchas. Porque la política genera... ¿Enseñamientos? No, genera pasiones. Sí, muchos, muchos. Y la mayoría de las muertes no son provocadas por los partidos, sino por el calor de la campaña. En el 68 murió un señor de Icaza. Yo recuerdo, o sea... Sí, puede explicar ese papel. Sí, es que una de las cosas importantes era evitar... Los topones, así como los topones. Los topones, la realidad es un topón. Entonces, hubo que sentar a nivel de las ciudades y de los pueblos y de la capital, qué día tú ibas a tener tu... Tu meeting. Tu meeting y tu caravana. Y que tú no sabotearas al otro. Y ese día tú tenías que hablar con los otros partidos que no podías. No podías. Entonces, no, porque yo no voy a poder, que no sé qué. Sencillamente, usted no puede hoy. O este hace la suya por la mañana y el otro hace la otra por la tarde. Organícense para que no haya roces, no haya choques. Hubo que hablar con los partidos políticos y hacerlos entender. Y había reglas. ¿Quiénes se oponían? ¿Quiénes eran más flexibles? ¿Usted recuerda de eso? Es que los que más se oponían eran los alcaldes que estaban en la... Y los mismos partidos. Claro, los partidos hacían la puerta a través de la autoridad. Pero el alcalde decía, si yo soy el que doy permiso, si se hace o no se hace el meeting. ¿Cómo hicieron ustedes? Señor alcalde, es que usted en lo electoral usted no puede decir nada. Ese es otro territorio. Ese es otro territorio y está en la ley. Lo más que usted puede hacer es un ladrido de perro. Proteste todo lo que quiera, pero aquí se hace. ¿Todo este trabajo fue voluntariado? Sí, fue voluntariado a nivel nacional y sigue siendo. O sea, nadie ganaba plata. Nadie y todavía no. No le pagaba, no le pagaba nada. Es voluntario. Entonces se levantaron 500 personas a nivel nacional que más o menos todavía se sigue manteniendo el número. Quedamos algunos veteranos que llevamos todas las contiendas que han habido. Cambiamos, perdón, la palabra contienda por fiesta electoral, que ha calado mucho. Todo el mundo decía así que la competencia, la guerra política, no sé qué. Vamos a darle otro cariz. Matiz, ¿no? Otro matiz. Fiesta electoral. Fiesta electoral es un día donde vamos a ejercer nuestra democracia, el voto, todo lo demás. Entonces, por ser junta de escrutinio, nosotros logramos entrar a ver cómo los magistrados habían organizado a través de la organización electoral la votación de presidentes en los distintos circuitos. Y hubo que regalmantar todo. Nosotros no queríamos que nos fueran a llegar actas que nosotros no sabíamos cómo iban a ser hechas. Entonces, se da otra situación. ¿Cómo se trasladaban esas actas a la ciudad capital? Usualmente las trasladaba la fuerza de defensa y, en este caso, apuntaba hacia la fuerza pública. Entonces, se organizó de tal forma de que en los aviones en ese momento ya era Servicio Aéreo Nacional que pasó de FAP a Servicio Aéreo Nacional. ¿El SANG? El SANG. El SANG era, sencillamente, que el presidente de la corporación electoral de Chepigana viajaba con su acta hasta la ciudad, la protegía y la entregaba. ¿Personalmente? Personalmente. Y pudimos usar... Ahora, Roberto. Dígame. ¿A qué se debe? Acerca un poquito, Roberto. ¿A qué se debe? Que los partidos, ninguno. Puede mostrar las actas de unas elecciones. ¿Qué ha pasado ahí? Todos tienen su copia. No, pero... Todos. Ni el PRD, que es el más organizado, ni el panameñismo, ni el Partido Popular, nunca, cuando termina una elección, cuentan con todas las actas. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, sí las cuentan. Lo que pasa... Pero, o las esconden... Las esconden por lo siguiente, porque es que, miren, los partidos políticos, todos, desde aquella época, con más o menos tecnología que el tribunal, conocen sus resultados mucho antes que lo que nos va llegando a nosotros, porque nosotros teníamos que ver... Pero ya ahora hay celular. Documentos. Ahí tenemos que ver documentos. Estamos hablando del año 94, donde no existía... El WhatsApp, así... No había celulares. No había nada de eso. Lo más cerca era el radiotelefono. Sí. O la llamada de teléfono desde Churukita Chiquita a Panamá. Entonces, todas esas cosas suman. Los partidos políticos son entes especiales en estas cosas y les gustan los misterios porque ellos, el nivel presidencial, lo tienen. Pero recordemos siempre que ellos también luchan y pelean por sus legisladores, sus alcaldes y sus corregidores, que es donde está la fuerza, la base de su poder político. Y esos son los que cuidan los votos. Vámonos al cambio comercial. Nuestro invitado esta mañana, el ingeniero Roberto Lombana. No se vayan. No se vayan.